¡Hola! Soy Dani. Y yo soy Juanpa. Y yo soy Julio. Y yo soy Pautiz. Y yo soy Juana. Y yo soy Turbo. Y estoy en México. Otra vez. Otra vez. Antes me invitaban a foros de periodismo. Es que... Esa método que hablas expresas. Encuentros en que se analizaba la situación del oficio con rigor. Siempre asistían los mismos invitados, es verdad. Y para hablar siempre de lo mismo. Pero se armaban sesudos paneles para discutir sobre periodismo y literatura, por ejemplo. Gay Taliz en eso lo hacía muy bien. Él acudía con recursos literarios muy particulares de la literatura. Y con eso trataba de dar cuenta de lo que sucedía en la vida real, en sus perfiles. Dictaban cátedra a personas muy importantes. Y eran foros muy entretenidos. Amigas y amigos. Sin duda, México es ejemplo de periodismo democrático. Al punto de que en algunos de ellos al final todavía quedaba gente despierta. Comunicadores comprometidos con la información. Pero eso era antes. Desde que soy youtuber, ya no asisto a foros de periodismo, sino a encuentros de youtubers. Sí, señor. Sí. Como lo oyen con mis nuevos colegas. Hola, soy Whatever Tomorrow. Hola, soy Moxe. What the bad show. Hola, yo soy Juan Pasolita. Este sí, no tengo ni idea quién es. Me invitó YouTube a YouTube Pro Week. Un encuentro de creadores. Así nos llaman. Y M acá, en México, tomando clases para mejorar. Imaginé que el curso tendría un pensum diferente. Módulo 1. ¿Cómo hacer mejores ruiditos con la boca? Módulo 2. ¿Cómo escupir después de tragar porquerías? Módulo 3. Instrucciones para ingerir helio. Papá, ¿vos te casaste por la iglesia o por lo civil? Por estúpido. Súper chulos los peinados y ya están. Ey, no, lo de Yuya no es helio. Quítelo de ahí. Pero ha sido más que eso. No niego que al comienzo fue incómodo. Tenía miedo de que algunos malinterpretaran la forma en que los tomo como musas. Y creyeran que en realidad los estaba molestando. Tengo fama de montador. De remontador. Mis enemigos dicen que acudo al chiste fácil y a la burla física con tal de hacer reír. Pero eso es falso. Eso es falso de toda falsedad. Al menos como youtuber, siempre he estado a la altura. A la altura de Luis Alberto Moreno, es verdad. Pero a la altura, finalmente. Y siempre he evitado el chiste físico. Siempre. Salvo excepciones que se cuentan con los dedos de la mano. De Vargas Lleras. Porque han sido muy pocas. Como dos y media. Digo que en un comienzo estaba nervioso, pero la verdad es que todos han sido muy queridos. El encuentro ha resultado muy provechoso. No solo he ido a clases. También a fogatas. Ordóñez habría disfrutado mucho en un lugar así. Además he podido conocer a algunos de los creadores. Porque así nos llamamos. Más importantes de YouTube. Como youtuber he descubierto que no tengo un solo pelo de tonto. En eso me parezco al Profe Julio. Un millón doscientos mil seguidores. Doscientos millones de reproducciones. Todo un maestro. Profe, ¿quién sabe dividir más? ¿Usted o Uribe? Bueno, yo divido números, pero otras personas saben dividir el país. ¿Ya gana plata? Sí, pero no tanto como el gobierno con la reforma tributaria. Sin duda. Quiero ser mejor YouTuber. ¿Qué consejo me daría? Daniel, sea persistente, luche por su canal, sáquelo adelante y verá que los resultados se ven. Como Pautips, experta en tutoriales de maquillaje. Siempre la había querido conocer para hacerle preguntas sobre Santos. Por ejemplo, si usa fijador. Porque el pelo es lo único fijo que tiene. De resto, vive cambiando de opinión. Porque como él mismo dijo, solo los imbéciles no cambian de opinión. Pau, ¿tú crees que Santos vaya a maquillar el acuerdo y ya? Que vaya a hacerle un retoque cosmético al acuerdo nada más y ya. Yo no sé. Nos da a su estilista, ¿no? Mira los párpados de Santos. ¿Tú crees que se echa delineado? Pues, delineo el proceso de paz. Yo creo que sí. Bueno, y mírale el mechón. Es decir, ¿tú crees que Santos usa la cama? Para mí él se hace el blower. Para atrás. ¿Eso es puro blower? Sí, claro. Con el cepillo, así redondo. Y echa todo para atrás. Para atrás. ¿Qué le aconsejarías a Rodrigo Jaramillo y a Tomás Jaramillo, los de Interbolsa? Que son expertos, al parecer, en maquillar balanzas. A mí es mejor andar con la cara lavada. Lavada de activos, de golpe. Han sido días de trabajo y esparcimiento. Días felices que me han permitido conocer, por ejemplo, a Juan Pablo Jaramillo. Una verdadera leyenda. Un verdadero clásico. Yo siempre lo he admirado por las luchas que ha dado por la igualdad. Juan Pablo, ¿tú alguna vez te has sentido atacado por mí? Perdón, ¿tú quién eres? ¿Cómo el youtuber mayor de 40? Ah, Popeye. No, hombre. El otro. El otro youtuber mayor de 40. Ah, ok. ¿Tú eres Cecilia Álvarez? Juan Pablo, dame un consejo para triunfar como youtuber y ser como tú. Pues, yo creo que deberías añadirle cosas a tu locura. Mira, yo me hice este tatuaje. Que desde acá deberías tatuarte. ¿Me suena familiar? Sí, pues claro. Es que me lo hicieron en honor a tu familia. La rutina de cada jornada es muy amena. Muy amena. E incluso grabamos videos en colaboraciones. Hola. No será un encuentro sobre la importancia de los medios periodísticos en la sociedad. No está Juanita León dictando cátedra sobre el deber ser. Y yo creo que este problema es la estupidez. O Javier Darío Restrepo sobre el futuro del oficio. O el vuelo de Superman que a todos nos ilusiona. El deber fue. Ni ha habido la primera mesa redonda sobre Gabo en la que alguien, cualquiera, cuente anécdotas de su vida con el Nobel y dicte cátedra sobre su obra. En la obra de Gabo se traduce una estrategia circular narrativa muy interesante. Pero no me quejo. Nos han atendido como reyes. Como Gabriel Reyes. Es decir, como presidentes de canales. Que es lo que somos. Y he podido encontrarme con mis nuevos faros laborales. ¡Bum! Como el gran Mario Ruiz. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mario Ruiz. Mario, ¿qué opinas de la reforma tributaria de Santos que en teoría no graba la canasta familiar? Ah, que tiene huevo. ¿Santos? No, no, no. La canasta familiar. O sea, tiene huevo, tiene aceite, tiene leche, tiene... ¿Crees que la reforma afecte a los youtubers? Bueno, probablemente a los que hagan retos de huevos no, pero a los demás yo creo que sí. Dame un consejo. Estoy aquí para aprender a ser mejor youtuber. Es que ya tienes 40 y... Está difícil, pero le puedo sugerir que haga retos. ¿Qué tal los retos? El youtuber que no haga el reto del huevo no es youtuber. El reto del huevo consiste en que tú tienes que jugar piedra, papel o tijera. Y el que pierda se tiene que dejar estrellar un huevo en la cara. Bueno, pero ¿tienes los huevos? Sí, los huevos, sí, sí, sí. A ver, sacan. Aquí están. Ah, carajo. Un youtuber siempre anda con huevos. Los youtubers uribistas andan con tres huevos, incluso. ¿Sí? Tres huevitos, no muy grandes. Piedra, papel o tijera. No jodas. ¿Listo? ¡Ay, ay, ay, jue puta! ¡Ay, jue puta! Lindo mundo, lindo mundo de los youtubers. ¿Lo dejamos ahí? También he podido hablar con youtubers cuyos libros he comprado. Como mi anarquista favorita, Juana Martínez. Hola, Juana. Hola, soy Juana. Bueno, Juana, para triunfar como youtuber, ¿qué debo hacer con el pelo? ¿Me lo pinto? Pues primero que te crezca, luego te lo pintas y tomar del pelo creo que es la mayor de las necesidades. Dame un consejo. No sé, ser un poco pendejo. A lo largo del encuentro hemos tenido charlas con expertos mundiales. Charlas de edición, de grabación. Y a ratos me he sentido como en un capítulo de Violeta. Oye, güey, ¿a qué hora es la comida? ¿A qué hora es? Ya demasiada juventud. Y hemos tenido tiempo para hacer deportes. ¿O para que otros hagan? Porque yo me la paso tragando tacos y bajándolos con agua de Jamaica. Con agua de Jamaica. La próxima vez que baje los tacos serán los de la luz. Llegaré rebotando de lo gordo, pero no importa. Porque ya soy suscriptor de Turbo Fausto. ¿Cuántos suscriptores ya? Un millón seiscientos. Bueno, Turbo, necesito hacer deporte. Desde que tengo 40 años me está saliendo papá. ¿Qué consejo me da? ¿Qué hago? Yo te recomiendo que te suscribas a mi canal y que hagas este ejercicio. ¿Quién tiene más músculo? ¿Santos o Uribe? Santos le gana. O Samper, puede decir Samper. ¿Qué importa? Samper, Samper tiene más músculo. Ya no importa nada. En la espalda, sobre todo. Yes. También tuve chance de hablar con Sebastián Arango. Un colega youtuber, pero también un colega escritor, porque también tiene libro. Hola, soy Sebas. ¿Tú eres algo de Andrés Pastrán Arango? No, no, yo soy de los Arangos, que sí trabajo. Necesito que me des un consejo para ser buen youtuber. Que hagas un tag. Un tag. Un tag de... Es verdad, después de los 40 es importante que uno se haga un tag. Un tag en el cerebro. No. ¿Un estudio del cerebro? No, un tag de YouTube, que son como temas, hablas de algo. Otro aspecto interesante de estar acá es conocer youtubers de todas partes de Latinoamérica. Porque este es un encuentro latinoamericano. Es el sueño bolivariano del comandante Chávez. Desde la patria grande, bolivariana y youtuber. Sino que aquí, si hay libertad de expresión. Nada medio huevonadita. Y comida. Y más importante aún, papel higiénico. Y hasta unos hoteles con una bobadita de cuartos que incluyen hasta piscina propia. La ardua vida de un youtuber. ¡Seré millonario! Que vengan youtubers de toda Latinoamérica. Me ha permitido conocer a la gente de Enchufe TV, el canal ecuatoriano. A los que hacen contenidos muy críticos en Ecuador, ¿les dan cinturón? No, solo correa. A Whatever Tomorrow de México. Oye, ¿para ser buen youtuber hay que ser buen actor como Peña Nieto? No, para ser buen youtuber debes saber copiar como Peña Nieto. Tú tienes más de 12 millones de seguidores. ¿No te piensan lanzar a la presidencia de México? No, no. No, o sea, soy tonto, pero tampoco soy tan tonto. Amox, del Perú. ¿Cómo hago para triunfar como youtuber o al menos como escritor ya con lo que sea? Copian el libro a Barragivosa o algo así, ¿no? ¿Me levanto a la pregler? También, claro. Eso seguro. Y a este personaje, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Sí, voy a ver tu morro. Oye, alguna vez traté de hacer ese grito famoso tuyo de nuevo video, pero me salió muy mal. ¡Qué pedo, cachorros! ¿Cómo están? Tienes que reflejar tu cara, tu cuerpo, tienes que tensarlo todo. ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Nuevo video! ¡Nuevo video! Pero sobre todo estar acá metido me ha permitido saber quiénes son los que ya pusieron en jaque y patas arriba a la industria tradicional de medios. ¡Chinos! ¡Chinos sencillos, queridos, normales, apasionados! ¡Chinos que no se sienten reyes! Ni siquiera como Gabriel. ¡Chinos con los que haré grandes alianzas hasta que me vuelva millonario! ¡Sí, señores! ¡Millonario! ¡Millonario! ¡Ah! ¡Millonario! Siempre y cuando compren mi puto libro. ¡Mi puto libro! ¡Mi puto libro! ¡Suscríbete en el recuadro rojo! ¡Suscríbete en el recuadro rojo! ¿Qué esperas? ¡Suscríbete en el recuadro rojo! ¡En el recuadro rojo, pero de abajo! ¡Suscríbete! ¡Con la ayuda de tus hinchas seguro vas a alcanzar otra estrella que ilustra!